40 Me inspiré con este concepto de diablita Porque como ustedes saben, si escuchan mi música, saben que yo tengo un flow medio oscuro Y me gusta hablar de cosas malas, como que sensual, la sensualidad Y creo que me representa, me entiendes, que soy esa chica loca, tóxica, me entiendes It's like swaggy, tiene un swag Y nada, hicimos algo bien creativo con el video también, con un concepto diferente Esta canción surgió con DJ Lu Yang de Hear This Music Y me presentaron la canción y lo habían escrito ellos Y cuando la escuché, primero dije, no, no, no es mi estilo Creo que estaba como que más No que no me gustaba, sino estaba vaga en ese momento y no quería grabar más Pero me dice, no, hazme caso Maya, graba esta canción, me lo dijo Lu Yang Me dice, esta canción te pega a ti y va a ser un G, créeme Grabalo y mira a ver si te gusta Y lo grabé, lo intenté En verdad, la canción salió fenomenal, me encantó Came out fire Y terminaron las nenas y todo el mundo encantada de la canción Y lo sacamos de sencillo porque en verdad, todo el mundo se enamoró de la canción Una Mariah es la que yo era en high school más introvert, tomboy, no entiende ese estilo Y la otra Mariah que sale en el video es la de ahora, como que la que es popular, la que tiene de todo Y de verdad, no estaba contra la otra Mariah, sino al final del video dice el mensaje, como que Yo amo todos lados de mi, me entiende Fíjate que grabamos el video de Diabdita en un colegio católico Y en verdad, cuando vi eso, me tomé unas fotos bien controversiales que no he subido todavía Porque es como que, es tricky, you know Pero, en verdad, fue una experiencia única porque nunca había actuado como una actriz, ¿me entiende? Tuve que hacer varias escenas actuando, cayéndome, de la banana que se cayó Y era muy chistoso, en verdad, me divertí mucho Y gracias a todo el mundo que tenía parte en esto Creo que más por, no por los comentarios negativos, porque siempre va a haber comentarios negativos Y opiniones que no importan, ¿me entiende? Yo paso por los comentarios, son bien pocas los comentarios negativos en mis fotos, gracias a Dios Pero cuando veo los negativos, en verdad, los borro a veces Pero más, es mejor ignorarlos Y ya, porque, tú entras a la cuenta de ellos Es una cuenta falsa, es una cuenta que no tiene ni dos seguidores, no tienen fotos de perfil Y es como que, es como chistoso para mí Pero creo que las redes sociales, uno se pone a compararse mucho Con lo que está viendo en el Instagram Comparándose con las nenas Que tienen un cuerpo diferente, tal vez un cuerpo mejor Para lo que piensan algunas Y no, no es así Todo el mundo tiene algo diferente, algo único Y es bueno ser original Y no puedes como que inspirarte con las redes sociales Porque todo el mundo es fake En las redes sociales, todo el mundo sube cuando tienen maquillaje y ya Todo el mundo sube lo bueno Todo el mundo sube los momentos lindos Pero nadie quiere subir cosas reales So, en verdad, creo que hace lo contrario Tiene que pasar Tiene que pasar Tiene que pasar Porque en verdad, siempre quise colaborar con ella En una canción sola también Obviamente, me encantó lo de Bobo Creo que su verso Me encantó todo Me encantó lo de María Creo que las tres juntas Somos un buen combi Y rompimos con esa canción Pero sí, hay que ser otra Así que parquear Si estás viendo esto Llámame Que estoy acá en Madrid Y tenemos que juntarnos Tengo una canción en Spanglish Que es Siguiendo esta línea En que me he ido Con Bobo Mala de Verdad Diablita Que es un lado más pop De mí Más comercial Y es siguiendo eso Como un follow-up Pero en Spanglish 50% inglés 50% español Y no están ready, en verdad Para esta Este es otro nivel Lo hice con Play and Scales Producido por ellos Y de verdad que Uy Va a ser un hit I can't wait Estábamos en DC Y había un fan Después del show Yo me iba Iba a entrar al carro Pero tomé par de minutos Porque siempre tomo un tiempo Para sacar fotos Con mis fanáticos Y se unieron Como que ahí mismo En la puerta del carro Estaba mi novio ahí Obviamente protegiéndome Boom, boom, boom Por si acaso algo Y me acercó un fan Un tipo Y me dice Mariah I hate him I hate him Or whatever A mi novio O mi boyfriend He's like I hate you And I was like Uy Pero era un fan Como que Super mega fan mío Eso me confundió Me dijo a mí algo feo también Pero acercándose Para tomarse una foto conmigo Y me dice I hate you Como que yo le dije Ay, ¿por qué dices eso? ¿Por qué es tan feo? O sea, si tú eres fan mío ¿Qué te pasa? Y me dice Estaba como que muy cerca Tratando de tocarme Y eso muy Uy No, una energía Muy feo Y cuando Cuando se iba Cuando yo me iba Me dijo Ah, Mariah Vete Vete a ganar un Grammy Vete a ganar un Grammy Entonces I love you Como que diciéndome cosas lindas Y después Insultándome Y yo Oh my God, está loco este tipo Es una obsesión lo que tiene Ja, 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 ja Yo dije Diablo, yo soy tóxica Pero Ese tipo fue Más tóxico que yo Es verdad Yo quiero cambiar la música ¿Me entiendes? Yo creo que Cada vez que yo hago una canción Me sale bien Porque tengo algo original Tengo una voz auténtica Que no se parece A la de ninguna Y Por eso estoy aquí ¿Me entiendes? Para cambiar Para cambiar la música Y hacer cosas diferentes ¿Me entiendes? Cambiar el género Como otra Liga de música ¿Me entiendes? Un flow diferente Bueno Veo la música siempre cambiando ¿No? Como A veces Ahora mismo está de moda mucho El perreo Lo que es el perreo Y hablar de Esas cosas Así Sucias Con ese Con ese ritmo De los drums Y eso Como que hay una secuencia de música Ahora muy similar Pero también hay gente Probando cosas diferentes Que están rompiendo también Como Como tú dices Cumbia Reggae Reggae Vibes Dancehall Y cosas tropicales Como dice Y Si veo Veo siempre la música Va a estar evolucionando Y tal vez llega un Un año que no hay perreo ¿Me entiendes? Que lo que es Lo que hay es Música rara Música diferente Y a A eso Me refiero Que quiero hacer Quiero como que llevar la música A otro nivel Y vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Música 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 Música